Ahí está, ahí se movieron los chichos y quedamos los cristoferros Habla verga, habla verga Toma Cristian No puedo hablar con la verga, no mames Ah, ya pasó una coma de verga Ah, sí, yo Mmm, para eso querías que me lo pusieran, ¿eh? Xinga, hombre Chava, te invito para jugar y sales con tu mamá Estaba buscando los audífonos, perdóname, por favor No sé lo que va a pasar Esperemos ya un poquito ¿Cómo? Voy hasta el fondo ahí Dale, dale Sí No, pues parece que nos salió nadie Sí Acaba que les dije que yo caí aquí, vete de mi casa A ver, Cris, creo que nos cargues Hacia huevo, Cris, no mames Yo estoy esperando 40 muertos de tu parte, güey Hace un montón que no juego, así que, pues De mínimo, güey Así como me has cargado en el pinche Eiffel, güey Así necesito, o cujo, que me cargues Jajaja ¿Qué pasó contigo, güey? Estás blancho, chaval Créame, créame, créame Chale Me... me norteé, dicen, por ahí Me... me norteé, dicen, por ahí Me duele, me duele Me duele, me duele ¡Fíjalo! ¡Eh! ¿Dónde va el gato? ¿Dónde va el gato? ¿Se puede acuerdar donde te muestro? Sí, el de sordos Es una mamada El de Kike Para sordos Se muestra que hay ruidos de cofre Como de la gente ¿Dónde dices eso? Acá, acá combate Es algo así de ayuda Para sordos No sé, revir, pero es algo así O mostrar movimientos Sonido en pantalla, algo así Pero es la ayuda de sordos Pocas palabras ¿Alguien va a encontrar que viste eso? En pantalla ¿Tú crees? No Verdad right ¿Alá? Jajajaja Jajajajajajaj Jajajajajaj Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿No aparece? ¡Sigue, Waze! ¡Perdona! ¿O sea, sigue QA? A ver... Ya está el sonido, güey Acueve Visualizar efectos weu, saluda weu Ah mira, tu verga Llevo tanto fluido Es video y nada más Ah, seas mamón weu, pues eres sabio Si, entonces tu mames Te dejo una poncho Oh, gracias Y ahorita si me regala un Un minu y ya me frie Y este es el plan amado Me joder Oh oh ¿Eso contó alguien? Muy bien ¿Ya ha sido? Si, si, si Tranquilante Ah, por favor No, 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 no No, 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 no Si, si, pasa ¿Está abajo, ya lo vieron? Ah, está abajo. Esto sí, sí. Yo, yo. Ok, tenemos ventana. Ah, sigamos deteniendo aquí. Haga y magnífico poder ahora. Un poquito más que 150 metros de 15 metros. Echamos. Un poquito más que 200 metros. Un poquito más que 23 metros. Deja si el armario preside Y un otro compa de esa tabla Así bueno Deja si el armario preside 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 Son tres Uno menos Deja si el armario preside 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 Deja si el armario preside